Cada vez falta menos para el debut de Marcelo Tinelli con Show, Smash en la pantalla del 13. El pasado lunes los participantes posaron junto al conductor y los integrantes del jurado. Además, cada uno de los famosos realizó una foto promocional con sus respectivos compañeros de baile. Al parecer, Luciana Salazar, que este año estará en la pista más famosa de la TV, se enteró hace poco que Gonzalo Gerber será su partener. Y no se pudo guardar un polémico comentario que compartió con sus seguidores en Instagram. Instagram. El mensaje de Luciana Salazar en referencia a su bailarín. Crédito. Instagram. Es la primera vez que no me toca un bailarín gay en el bailando. Medio como que me inhibe un poco. Ya, ya, ya. Escribió la conductora de Chismoses en una placa que subió a sus historias en dicha red social. Lully estuvo en distintas oportunidades en la competencia de Show, Smash. En 2015 formó parte del certamen de la mano de Jorgito Moliniers. En 2010 también participó del ciclo. En esa ocasión lo hizo junto a Pierre Fritze, pero ese año renunció y su lugar lo ocupó Vanina Escudero. Let's block a this, why? ¡Suscríbete al canal!